Ahora la compañera que la está reemplazando, que es Cassandra Valenzuela. Nos alegramos mucho de que Karina Garraín esté bien luego del lamentable accidente que sufrió 20 minutos antes de ingresar al estudio ensayando en este viernes de eliminación. Precisamente estaba ensayando la prueba que viene a continuación, señor director. Las plataformas. Nos vamos entonces con esta prueba. La pareja que pierda pasa a la cinta de eliminación a acompañar a Katy Contreras y Flip de Iyad. Máxima concentración y por favor cuidado para que no sufra ningún accidente como lo que pasó lamentablemente con Karina Garraín. Fue es de vía. Muy bien, colegas. Atentos. 3, 2, 1, ahora. Y comenzamos así la plataforma. Es viernes de eliminación en la competencia de calle 7. Ya están instalados en la cinta la señorita Katy Contreras y Flip de Iyad. Ya están ellos dos esperando a la pareja que pierda en esta prueba. ¡Damos ánimo para el amor! Vamos con sus compañeras que están lesionadas en este momento. Háganlo con toda la garra porque ellas se quieren quedar en calle 7. Buen trabajo hasta el momento de ambas muchachas. Que es otra Valenzuela reemplazando a Karina Garraín. Y ya está mejor. De hecho, viene al canal. Relevo con Mauro Rojas. Relevo con Mauro Rojas. La dura competencia de calle 7. Ahí viene Federico Coffin histórico también. Un hombre que tiene una deuda pendiente con la sexta temporada. Quiere ganar la competencia Federico. Ahora lo veo con otra actitud. Lo veo con una actitud más competitiva como debe ser. Con el marcador rojo están Fede y Casandra Valenzuela. Continúe. Con el marcador... Continúe. Con el marcador rojo, Mauro y Romina Parraguirre. Con el marcador amarillo, Federico Coffin y Casandra Valenzuela. Un minuto con 12 segundos. Continúa corriendo el tiempo. Sexta temporada. Viernes de eliminación en calle 7. Y rápidamente de regreso Casandra Valenzuela. Que está liderando hasta el momento. Con leve ventaja corre Casandra Valenzuela. Y entrega la campanada. Campanada para Casandra y Federico Coffin. Un minuto con 33 segundos. Llevamos otro momento. Bien Federico. Es el nivel de competencia que tú tienes. Le sale con todo porque le sale todo. No se va a Federico. Pero Romina Parraguirre muy agotada. Con una lesión en su rodilla al parecer. La prueba tendrá 4 minutos de tiempo. 4 minutos muchachos. Mauricio, hoy entrenamos todo el día para ganar. No se vuelvan loco. Concéntrate. Ya tiene la prueba. 4 minutos para la plataforma. Estamos en la mitad de la competencia. 2 minutos acaban de cumplir. Pronto tendremos nuevamente el regalo. La voz de Sergio Jarlas. En la competencia de Cayo Tieto. En este viernes de eliminación. 2 minutos con 15. Son las plataformas las que se roban el protagonismo. Las que se roban la pantalla. De la tarde en TVN. Una prueba sumamente complicada. Una prueba sumamente compleja. Lamentablemente Karina Larraín sufrió una lesión entrenando. 20 minutos antes de ingresar a este viernes de eliminación. 2 minutos con 36. 2 minutos con 36. Y 5 a 5 van las campanadas. 5 a 5. La pareja que pierda. Pasa directamente a la cinta de eliminación. Acompañar a Filipe Trillac. Y a Katy Contreras. De esas dos parejas que queden en la cinta sabremos quién se va. El sobre siempre tiene la verdad definitiva. El sobre siempre tiene la final. 6 a 5. Mal resultado hasta el momento. Y atención que le queda un minuto. Un minuto. Con los últimos 60 segundos. No se puede dejar nada al azar en la competencia de verdad. En calle 7. Campanada de Mauro Rojas. Que corre por la pista roja. En tu pantalla. Mauro Rojas. Junto Romina Parraguirre. Van a 6. Empatados hasta el momento. Campanada de Castorra Valenzuela. Y se pone arriba. 7 a 6. Le queda. Le queda un poco. Le queda ahora justamente muchachos. Le quedan 30 segundos. 30 segundos. Es el último esfuerzo. Nadie quiere irse de la 6. De mejorada. Nadie quiere dejar la competencia. Casi cae Romina Parraguirre. Aún no entrega la campanada. Ahí sí. Entrega la campanada Romina Parraguirre. Viene de regreso Federico Koch. Viene de regreso. Entrega la campanada en 3 minutos con 48. 8 a 7. Va la cosa. 8 a 7. Le queda muchachos. 5 segundos nada más. 5 segundos. Y atención. Que la competencia termina en este momento. Termina la competencia. Y quienes van a la cinta de eliminación son Romina Parraguirre. Reemplazando a Eliana Albacetti. Y Mauro Rojas. Por lo tanto. El eliminado de hoy saldrá entre. Filipe Trillat. Gatti Contreras. Mauro Rojas. Y Romina Parraguirre. Reemplazando a Eliana Albacetti. Uno de ellos deja la competencia en esta sexta temporada. Se eximen por su buen rendimiento de este viernes. Casandra Valenzuela. Y Federico Koch.